Hola, saludos a todos y a todas, acá en nuestras tierras, Venezuela toda y más allá de estas tierras. Estamos en el podcast, Maduro podcast número 2. El primero estuvo bastante interesante, con Cilia, corrió bastante, corrió por aquí, corrió por allá y aquí está Cilia, otra vez, siempre juntos. Que fue lo que dijo ella, el eslogan de Cilia, juntos todo es posible. Bueno, mis saludos a todos y todas. Hoy tenemos una conversación bastante interesante para lo que ha sido la historia de nuestra generación. Los que nacimos por allá en el 62, en los 60, tenemos un invitado muy especial, poeta, oriental, árabe, venezolano, hombre de la cultura, de las letras, constructor del tiempo nuevo, constructor de instituciones, hombre honesto a carta cabal y que ha dado tantos aportes en esta historia. Se trata del poeta y fiscal, Tarek Williams Saab Jalabi. Bienvenido, poeta. Muchas gracias, ciudadano presidente, por haberme dado esta oportunidad, una oportunidad realmente humana, invalorable, que yo de verdad la agradezco mucho a usted y a su compañera de vida de todo el tiempo y gran amiga nuestra, Cilia. De verdad, gracias. Bueno, y tantas cosas, Cilia, ¿verdad? Bueno, darle la bienvenida a Tarek Williams Saab, que lo conocemos desde tanto tiempo y sabiendo de su sensibilidad humana, pues bien apropiada esta reunión, este encuentro con el poeta, con el fiscal. A abrir las compuertas para conocernos cada vez más. ¿De dónde vienes tú, Tarek? Yo vengo de un hogar de inmigrantes libaneses, de una tierra que a veces en el mapa pudiera parecer como borrada, la mesa de Guanipa, que fue inspiradora de novelas, incluso oficina número uno de mi grotero Cilia, de ese seno hogareño, bueno, de valores familiares. Ahí fue quien nací yo en el mismo año que usted, 1962. Por lo tanto, somos de la misma generación. Correcto. Tu padre, ¿de exactamente de dónde viene el Líbano? Exacto, ya usted lo dijo, del Líbano. De una comarca que se llama Llanta, queda en la zona montañosa del Líbano, por los lados de Rashaya. Yo he estado allí en un lugar hermoso, una zona montañosa muy entrañable. ¿En el centro, en el sur, en el norte del Líbano, en dónde? Un lugar muy emblemático, el Valle del Becá, es muy famoso. ¿Tierras bíblicas? Tierras bíblicas, es exacto. Tierras de todos los profetas, pasaron por ahí. Del Valle del Becá. Incluso mi madre también es de ese mismo... ¿De ese mismo valle? De ese mismo valle. ¿Ellos se vinieron juntos del Líbano o se conocieron aquí? No, mi papá se vino primero por su cuenta, por un hermano mayor. ¿Qué año? Que llega a Curazao. Imagínese usted, a principios de los años 50. Se vino primero. Del siglo pasado. Primero se vino el hermano mayor. Bueno, con mi papá a Curazao. A Curazao. ¿Y luego? De ahí somos los maduros. Ajá. De Curazao, mira, la historia. Para que usted vea, se vino mi papá allá y allí aprendió las labores del comercio teniendo, ¿qué? 18 años. Y entonces mi, su tío... ¿Venían en barcos? En barcos. ¿Cuánto echaba más o menos? ¿Tu papá algún día te contó esa travesía? Este, días. Días. Días, días sin parada, muy, muy largo, un periplo muy largo. Pero vea, el hermano mayor de mi padre, que es mi tío, tenía, digamos, mayor oportunidad económica, por ser mayor que él, hizo algo de fortuna y le compra un local comercial en el Tigre. Nunca entendí por qué en el Tigre. De Curazao para el Tigre, o sea, por algo fue, yo creo... Llegaron al Tigre, a la Mesa de Guanipa. A la Mesa de Guanipa. Es un lugar muy especial porque la Mesa de Guanipa es un lugar del oriente del país, es una meseta muy antigua, y allí vivieron y aún viven los indios caribes. Ahí se habla la lengua caribe original, originaria, milenaria. O sea, de verdad que es una tierra de gracia. Ahora, ya tu papá y tu mamá estaban empatados. No, todavía no. Mi papá fue a buscarle a ese pueblo porque... Pero tenían algo. Porque le puso el ojo cuando era más chamita. Solo el ojo. Entonces fue en un viaje de vacaciones y tal. Al Líbano. Y se reencuentra con ella. Mira qué... Y se reencuentra con ella. Agarrar un barco para volver al Líbano por el Mediterráneo. Solo a buscarla a ella. Claro, así más o menos fue. ¿Dónde estudiaste tú? La escuela, por ejemplo. Sí, yo estudié en una célebre escuela de la época, la Escuela Simón Bolívar. Imagínate. Que quedaba cerquita de la Plaza Bolívar. Nosotros nos escapábamos de allí. ¿Cómo te decían el turco? No, me decían... El turquito. Usted sabe que en aquella época a los árabes le decían turco. Claro, porque el pasaporte... Eso es verdad. ...de los árabes... Es correcto. ...era el pasaporte turco. Porque el Imperio Otomano, durante seis siglos, tuvo el control y el dominio de todos los que son los países, la región árabe, la zona árabe. Es verdad. Y ellos vinieron, los primeros libaneses y sirianos vinieron con ese pasaporte. A mí me... O sea, a mí en la casa me decían Tarito. Tarito. Por Tarek. Entonces, las maestras, en vez de llamarme por mi nombre, también me decían así. Yo me escapaba del salón a veces a irme a la Plaza Bolívar, que quedaba cerca, quedaba una cuadra. Pero era una época, presidente, muy hermosa por lo que implicaba la amistad infantil. Era tan... Era una hermandad. Yo, por lo menos, recuerdo que yo era muy amiguito de un griego. Imagínense. Un griego en el tigre. Demetrio Stamapolis. Imagínense. No se me olvida porque jugábamos metra, salíamos, echábamos broma. Él se fue después con sus padres a Grecia. Pero lo bonito de esa escuela era que ahí habían hijos de griego, hijos de chino. En el tigre. De italianos, de portugueses, obviamente. Es lo que yo siempre digo. Es impresionante. O sea, Venezuela receptora, siempre, todavía hoy, de migración, de Europa, del mundo árabe, ahora de China, de Colombia, de Perú, de Ecuador, del mundo entero. Respetándolo mucho. Y así. Si aprendiste el idioma árabe. Mire, oye, qué interesante esa pregunta, porque de tanto que hablaban en árabe, mi padre y mi madre, ¿no? Yo nunca estudié en una escuela el idioma árabe. Lo aprendí, lo aprendí y lo hablo solamente por haberlo escuchado de niño. Anibar es el árabe, pero igual es más raro hasta el madrasí. Es decir, yo sé hablar bien el árabe, pero ninguna vez fui a la escuela. Y incluso me dicen que mi acento es bueno, pero... ¿Cuántas veces has ido al Líbano? Cuatro veces. ¿Se acuerda la más reciente? Yo era defensor del pueblo. ¿Qué sientes cuando estás en el Líbano? Oye, es algo místico, es la palabra. Porque la tierra, el cedro de Líbano está mencionado en las profecías, en la Biblia. Y de pronto llegar allí es sentir todo eso. Es como que te caen encima dos mil años, tres mil años. Las historias hermosas de la vida, ¿no? Porque yo creo mucho, presidente, en la nostalgia feliz. Para mí, hay gente que dice, oye, la nostalgia, ¿por qué? A veces eso es triste. Y yo le digo, depende. La nostalgia feliz es cuando uno rememora cosas bellas de la vida y de repente cuando la recuerdas, la vives en ese momento con una felicidad. Por lo tanto, siento eso. Ahora, ¿qué liceos estudiaste? Yo estudié en dos liceos, también en su época muy célebre. El Liceo Alberto Carnevali, donde inicio mi lucha de estudiantil. ¿Usted se recuerda que…? El gran Alberto Carnevali, mártir de la democracia. Antes existían los delegados estudiantiles que escogían los propios estudiantes por salón. Yo era delegado estudiantil. Exacto. Desde primer año. Así mismo. Yo fui delegado estudiantil en primer año, en segundo año. En tercer año, con 14 años, integro el Consejo General de Estudiantes. Y cuando voy ya al Liceo Briseño Méndez, ¿se acuerdan que era básico y diversificado? Correcto. Cuarto y quinto. Allí fui electo presidente del Centro Estudiante. O sea que mis luchas, en mis inicios, son similares a las suyas. ¿Y qué deporte practicabas? ¿Nunca practicaste deporte? Me gustaba en la época… Era como una temporada. Cuando venía el Mundial de Fútbol, todos jugábamos fútbol. Cuando empezaba la temporada de béisbol, todos jugábamos béisbol. Entonces era… ¿De qué equipo? Inicialmente era el Magallanes, luego el Caribe de Anzuate. Me cambié para Caribe. Sí, debe de ser Silita, ¿ves? Silita, porque tú no reflexionas y te vienes para el Caracas. Lo que pasa es que yo primero era, siempre de corazón, he sido de los tiburones de la Guaira. ¡Wow! Y después, porque los tiburones de la Guaira tenían una mala racha, entonces siempre le tocaba a Magallanes jugar contra Caracas. Y yo iba contra Caracas, contra los leones del Caracas, entonces iba al Magallanes. Entonces soy magallanera también, pues. ¡Wow! Imagínate, no he podido lograrlo. Una metamorfosis. Porque, ¿sabes qué? Es que los caraquistas son muy alzados, ¿vale? Ellos ganan y son muy prepotentes y entonces se la echan. Así éramos antes, ahora no, Silita. Entonces a mí me caía mal que si perdía la Guaira, se burlaban. Y entonces me echaban roba. Yo salía llorando del estadio, yo iba a los juegos. Una fanática. Era fanática y salía llorando porque los caraquistas se burlaban. Entonces, imagínate, ya no, ya no tanto, en verdad. Hemos cambiado. Sí. Tenemos planillas listas. No, no. ¿No quieres? No. Bueno, fíjate. Y una cosa que me intriga a mí de tu vida, de tu historia. ¿Cuándo te tocó la poesía? ¿Qué pasó con eso de la poesía? ¿Cómo llegó a ti la poesía? Una pregunta reveladora. Me gustan ese tipo de preguntas porque normalmente no las hacen. A uno no se las hace. Y uno las cuenta así en reuniones, más bien. Pero fíjese, yo un día estaba en el salón de clase. Recuerdo que era en el laboratorio de química. ¿Qué año estaría? Cuarto año de bachillerato, me acuerdo clarito. Tenía 15 años. Y de pronto había un ventanal en ese salón de clase. Para mí era un poco aburrida esa materia. Pues yo siempre me iba más por el humanismo. Y de pronto empieza a llover, la lluvia cae en el ventanal. Y eso daba hacia unos árboles. Algo parecido a lo que podemos ver en esta ventana hacia allá. Y de pronto eso me dio una especie de magia. Y escribí un poema que se llama Lluvia en un cuaderno con un lápiz mongol. Mi mamá conservó ese cuaderno. Ojalá todavía esté en una de esas cajas perdidas. Y a partir de allí yo dije, oye, pero puedo comenzar a seguir escribiendo. ¿Pero por qué? ¿Tú habías leído poesía ya? Importante. Porque había leído ya a esa edad a Pablo Neruda. Recuerda que nuestra generación escuchaba a Silvio Rodríguez con 12, 13 años. Ali I. Silvio Rodríguez era un poeta. De pronto uno lo admiraba tanto que... A Mercedes Sosa. Exacto. Y de repente había leído a Neruda. Había leído el canto general. Residencia en la tierra. Eso me impactó mucho en una adolescente. Pero no había escrito hasta ese momento. Hasta ese día. Hasta ese día. Y ahí sí comencé. Ahí debe estar la fecha del cuaderno. A noviecitas le escribía cosas. Por ejemplo, cumplía año a alguien. Me acuerdo, Mari, para no decir el apellido. Y de pronto se sorprendió. Oye, pues esta carta, tú la escribiste. ¿Verdad? Ya había... ¿Pero te acuerdas el primer poema algo? Lluvia. De lluvia. Lo que recuerdo es la imagen del agua cayendo en la ventana. Esa fue la sensación que me da. Porque, ¿qué deseo yo con un poema? Que la gente cuando lo lea se lo imagine. Como si fuera una foto o una película. En la Escuela de Letras, en la Universidad de Los Andes, imagínese. Un cariño de Azuata, hijo de árabe, para en Mérida, en la cordillera andina, a estudiar letras. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo te vas? ¿Por qué no te fuiste a Oriente? ¿Por qué no te viniste a Caracas? Sí, mi mamá me decía. ¿Por qué terminas en Mérida? Porque la Escuela de Letras estaba en la Universidad de Los Andes y ahí estaba el PRB, el bastión del Partido de la República. ¿Y la Escuela de Letras de Caracas? Es que el bastión del PRB que diría Douglas Bravo estaba allá en Mérida. Era como que, usted sabe, una zona tomada. Los muchachos de ahora no pueden saber que era un comité de bachillería sin cupo. Aquí tenemos varios de ellos. Tuve que hacer eso. Porque eso se acabó. Los comités de bachillería sin cupo eran porque los muchachos que llegaban al bachillerato y se graduaban. Que era algo así como el 20% de la población juvenil de entonces, 30%. Se graduaban y también apenas el 20% de los graduandos tenían acceso a las universidades. ¿A Silia le pasó? Porque ella quería estudiar una carrera en una universidad pública, Silita. Sí, me gradué de bachillería y yo quería estudiar matemáticas. Yo era buena en matemáticas. Por la ciencia. Sí, entonces no me salía el cupo. ¿A dónde? Yo quería estudiar aquí en Caracas, en la UCB. ¿Y te inscribiste? Sí, y presenté. ¿Te pre-inscribiste? Me pre-inscribí. ¿Para un pre-inscrito se llamaba? Y en donde, a todas partes donde uno tenía que ir para presentar la solicitud, yo iba. Y pasó un año y no me salía el cupo y pasaron dos años, no me salía el cupo. Entonces yo decidí, yo dije, bueno, mientras me sale el cupo, yo voy a estudiar otra cosa en una universidad privada. Y me fui a una universidad privada a estudiar Derecho. Mientras me salía el cupo, me gradué de abogada y nunca me salió el cupo. ¿Te das cuenta? Y bueno, agradezco haber estudiado Derecho. Si tuviera que estudiar nuevamente, estudiaría nuevamente Derecho porque me abrió mucho. O sea, los pre-inscritos, todos eran burlados. Y la juventud no tenía opciones de seguir sus estudios universitarios de ningún tipo. Créame, no. No lo tenía. No, de hecho yo estudié porque me puse a trabajar. Entonces yo trabajaba en el día y estudiaba en la noche para poder pagar una universidad privada. Esa que es buena. Estudiar y trabajar, trabajar y estudiar es bueno para la formación integral. En el año 83, no me gustó la carrera porque yo quise estudiar, presidente, letras para ser mejor poeta. Yo pensé que ahí podía yo interpretar mejor la poesía. Y el chino Valera Mora, que usted cita mucho y usted lo admira, que escribió Amanací de Bala. El chino Valera Mora. Víctor Valera Mora. Él escribió unos versos que dicen, huid de la escuela de letras. Allí todo es incoloro, inodoro e insípido. Yo cuando leo esos versos, yo digo, oye, eso me pasó a mí. Porque no, 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 en verdad era introducción al latín. Filosofía, no sé qué más. Y digo, oye, pero... Eso me decía el maestro Abreu, el gran maestro Abreu, fundador del sistema de orquesta. Siempre lo recuerdo. Porque él decía, las escuelas musicales eran castradoras de los talentos de música. Hasta que él inventó el método Abreu, que es el método del sistema. Primero que el niño y la niña amen un instrumento, el piano, el violín, el cuatro, el arpa, y luego poco a poco el niño enamorado o la niña enamorada de su instrumento, vayan aprendiendo a leer un pentagrama. Y así se ha hecho el milagro del sistema de orquesta. Algo diferente. Claro, porque si no castras al niño, si tú pones un niño de 5, 6, 8 años, 10 años, un joven 12 años, lo pones a leer un pentagrama que parece una broma de extraterrestre, ¿verdad, Uribito? Una cosa extraterrestre, lenguaje extraterrestre, no lo hago. A mí me pasó, porque yo tocaba guitarra, roquero, yo tocaba buena guitarra y cuatro. Y me metí ahí en Santa Mónica en una escuela que había. Y cuando el maestro me puso el pentagrama, duré tres días. Dije, no, esto no es para mí. Yo sigo tocando por mi cuenta. Yo me di una tregua y comencé a escribir este libro. Se llama Los Ríos de la Ira. Yo quise mostrárselo. Comencé a escribirlo. No, no es que lo publiqué. Lo publiqué en el año 87. Poemas de todo tipo. Poesía comprometida. Es un original de la época. Tiene un prólogo de Gustavo Pereira. Este es un original de la época. Sí, vea cómo son los papel. Los Ríos de la Ira. Mira, claro, una técnica de engrapado que ya no se utiliza, ¿ves? Esta técnica de engrapado y de pega. Esto es del siglo XIX. Salió publicado en 1987 por La Espada Rota. Una editorial. Porque se ganó un premio. Fue primer finalista. Continuidad. Página 89, Silita. Persisto en nombrar la pequeña historia, la forma. De tu boca, todo aquello que no fue, que no será. Y tus silencios ajenos a la comunicación del muro y al hambre. Son gavilanes heridos de muerte en un pueblo perdido a lo alto del cielo que llaman los nevados. Eres tú, mujer anónima, quien manipula hacia un extraño lugar los hijos del milagro. Verte a solas en los ruidos de una habitación callada establece las potencias divinas que me reúnen contigo en una breve aparición fría, borrosa, fugada de la multitud. Los nevados. Y ya hace cinco años de no hablarnos más. No, Tare. Tú eras un crack, chicos, de la poesía. Es una noviecita que yo tenía en esa época. Yo te recuerdo en Caracas. Ya en Caracas te recuerdo. Claro. En los años 90. Así mismo, sí. Vestido de negro. Como ahora. Sí. Tare caminando por la plaza del venezolano hacia la plaza Bolívar con un paraguas negro. Tiene buena memoria. Para taparse del sol. Y uno decía, ¿quién va a ir? Era más por extravagancia. Mira, este muchacho defensor de los derechos humanos lo llamaba porque era legendario. Él no tenía ningún cargo. No. Nada, ningún cargo. Pero él se dedicaba a la defensa de los verdaderos derechos humanos en aquella época. De los que no tenían ni cómo llegar a una asistencia legal de nadie. Nada. Nada de ningún tipo. No había las ONG financiadas por los gringos. Nada de eso. Le doy un dato incluso. Esas ONG no se atrevían a defender a hombres como Nicolás Maduro, que era un dirigente sindical vinculado a lo que ellos llamaban la izquierda, la extrema izquierda, la izquierda revolucionaria. O a una Silvia Flores que se vincula al comandante Chávez. La gente debe saber, ustedes los jóvenes, que el Cuartel San Carlos, que es un museo, hoy por hoy un centro de cultura, de debate y de actividad, ahí en la parroquia, creo que es La Pastora, o San José, está ahí en el límite. Fue cárcel durante ciento y pico de años y ahí hicieron de todo. Lo recuerdo porque eran pocos los que se atrevían a defender a los que estaban presos del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Y mucho más que era ad honorem, porque allí en verdad que todos los que nos sumamos en la defensa de toda esta gente, era con nuestros propios recursos, más bien para apoyar una causa. Y ahí veíamos a Tare, pues. Y entonces era como una luz. Y nos conocimos ahí, nos presentamos y yo decía, bueno, está ahí alguien, es una luz, una esperanza. Sí, porque Tare era una leyenda urbana. Hay un poeta, defensor de los derechos humanos, y de repente, por ejemplo, a mí me pasó. A mí me secuestró la DICIP en enero del año 96. Luego nos acusaban de que nosotros íbamos a sabotear la visita del Papa Juan Pablo II. Imagínese. ¿Tú te acuerdas? Me secuestraron en la salida del Hotel El Conde, como 15 tipos allí. Horrible. Y yo me pude defender porque empecé a gritar, me están secuestrando, llame al comandante Chávez. Yo era dirigente sindical, iba a un foro. Y precisamente me meten en una garita. En el edificio de las brisas lo chaguaramos. Claro. Temible, terrible. En el edificio de las brisas. Y estoy en esa garita. No, yo no cabía ahí. Y precisamente, ¿quién llega? Porque yo soy asmático. Era más asmático antes. Y en esa época estaba pasando por crisis de asma permanente. Terrible. ¿Y quién llega a tratar de llevarme las medicinas? El defensor de los derechos humanos. ¿Cómo llegó? Llegaba. Él llegaba. Ahí. Yo tenía una cobertura que era, yo siento, ahora me pongo a ver, tal vez era la militancia real que, por más que los represores eran criminales, usted lo sabe. Criminales. Ellos terminaban respetando mi llegada a esos sitios. ¿Pero por qué, chicos? Yo recuerdo que yo... Traía una protección espiritual árabe ahí. Será una energía. Pues yo llegaba allí y yo decía quién quería visitar. Entonces, ellos me interrogaban. Siempre eran, me acuerdo, me interrogaban, mire, uno es Rafael... Aníbal Riva Josto. Terrible. Raro lo llamaba. Sí. Ese siempre era... Se trató de matarnos a nosotros. En una oportunidad. Una persecución tipo Hollywood. En un carro. Trataron de volcarnos el carro en varias oportunidades. Y Dios puso su mano. Nos salvaron unos PTJ. Hoy se dice PC en el paraíso. ¿Te acuerdas, Silita? Sí. Una persecución para matarnos. Yo incluso, las veces que usted que haya detenido, que fueron, si mal no recuerdo, tres, yo lo denunciaba a los medios. Claro. Yo daba con una especie de rueda de prensa en una oficinita que quedaba en las afueras de la antigua PTJ. Entonces, estaban todos los medios allí y yo tenía amistad con varios de esos periodistas. Yo me tenía así como un cariño. Tú eras un influencer. Yo creo que no tanto. Y yo diría, oye, llegó tarde. Vale, pobrecito. Vamos a atenderlo. O sea, pero yo sabía que a quien yo defendía realmente venían de algo terrible que les estaba pasando. Y me daban esa oportunidad de poder declarar y así muchas de las veces que usted cayó detenido, Silia, el propio comandante Chávez, los miembros del MBR 200, los miembros de lo que era el tercer camino y organizaciones de extrema izquierda que las ONG no querían defender. Es lo que yo le quería decir para no rayarse. Ellos no, ellos podían defender cualquier cosa, pero cuando caía alguien de esas, ellos no lo hacían, no lo defendían. Entonces caí y me capturaron porque me venían persiguiendo, tenían varios días, semanas, y caí por un engaño que me montó el presidente de Provea para entonces. Bueno, ya usted lo te ha dicho. Que era un tipo que venía del Suramérica y después se supo que había sido un delator. No recuerdo el nombre de él, un barbudo él, que me detuvo. Yo le pregunté en la puerta del Hotel El Conde, mira, están los muchachos allá adentro, ya está el foro. No, no ha llegado nadie, no hay nada ahí. Entonces me retuvo en la puerta. Entonces cuando yo me devolví, pum, me cayeron 15 tipos y me agarraron, me cargaron. Provea, tomen nota, Provea ya, desde el año 96. Estaba en sus andanzas, recibiendo billetes de los gringos. Así, ellos tenían, todas esas ONG tenían un financiamiento exterior, pero llamaba la atención eso. O sea, ¿por qué tomar distancia con, por ejemplo, los miembros del movimiento revolucionario? Para ellos no vincularse. Así es. O sea, defendían cosas más genéricas. Pero lo que quiero destacar de eso que usted narra era que era la valentía de nuestra generación. Fue una época de lucha, pero también de esperanza, que fue surgiendo en el tiempo. El gran liderazgo que despertó a Venezuela, América Latina y en el mundo del comandante Chávez. El proyecto constituyente, el proyecto bolivariano, el proyecto democrático. Cuando decidimos, en el año 97, ir por el camino democrático, electoral, de respeto al pueblo, de convocatoria al pueblo, y se dio el milagro histórico, único, de que el proyecto original de Bolívar volvió. Y el comandante Chávez lo primero que hizo fue convocar a constituyentes. Y el despertar de un movimiento de opinión que no existía, ni habíamos conocido nosotros en Venezuela. Bueno, vino la constituyente. Éramos muy jóvenes. Tuvimos la fortuna de participar en ese proceso. Deben saber los más jóvenes que este muchacho que ustedes ven acá, el poeta, fue uno de los co-redactores más importantes de la constitución vigente de 1999. Se redactó, se debatió con la gente, se recogieron las mejores propuestas. Y siempre le decíamos, la dedicación que tú le ponías al tema del capítulo de los derechos humanos, de los derechos civiles, de los derechos políticos. Trascendente, sí. Tan chamo que era, y el comandante Chávez te convocó para la comisión presidencial por la constituyente, que elaboró los proyectos. Es correcto, presidente. Yo siento que... Eras un muchacho, porque estaba mucha gente. No, imagínese, Escarra, Convella, personas ya... Álvarez Paz estuvo ahí, Osvaldo Álvarez Paz. Jorge Olavarría, que en paz descanse. Siempre se dice, poeta Silvia, que Venezuela llegó tarde al siglo XX, cuando murió Juan Vicente Gómez, quien había apuñaleado y traicionado al gran general Cipriano Castro, y le entregó al país toda su riqueza a los gringos y a los británicos. Juan Vicente Gómez, una dictadura atroz. Y se dice que Venezuela llegó tarde, en el año 36. Y, de hecho, aquí las ideas democráticas, la posibilidad de democracia llegó muy tarde. Me diría en carita que hizo. Pero con la revolución bolivariana, Venezuela se adelantó. Y el siglo XXI llegó en la década de los 90, o sea que llegamos tempraneros, ya, con las nuevas ideas, marcando pauta de las nuevas ideas para una nueva época, una nueva época del mundo, una época de cambios verdadero, liderada por un hombre extraordinario como nuestro comandante Chávez, con ideas, con proyectos, con capacidad. Bueno, una cosa realmente... Inédita. Inédita, brillante. ¿Qué pudieras tú recordarme de aquellos días gloriosos de la constituyente en el 99? ¿Qué te marcó a ti? ¿Qué te sacude todavía de esa época? Mire, yo creo que sentir que eso era un milagro. O sea, estábamos ante un hecho que se convierte en algo jamás esperado en los términos de cómo ocurrió, como si fuese una maravilla, una hazaña. Porque nosotros decíamos, bueno, el verdadero líder que pudiera unir al pueblo soberano nacionalista de Venezuela es Hugo Chávez, sin duda. Pero cuando él sale a la calle ya como el candidato de toda esa generación, incluso él unió a varias generaciones, abuelos, hijos y nietos. Él logró unir a clases sociales también y logra la victoria. Eso, yo creo, presidente, esa sensación de nosotros ver algo que nació de pronto. O sea, esa sensación me acompaña, me acompaña la... ¿Qué te marcó a ti de esos días de la constituyente? Que era una cosa, bueno, una vorágine de reuniones, ideas, sistematización, propuestas... Yo pienso sentirme en la sencillez de alguien que no se lo esperaba, alguien que pudiera, o sea, el sentido de la utilidad, o sea, alguien útil. Oye, yo puedo ser útil. Usted me decía que fuimos presidente de la Comisión de Derecho Humano de la Asamblea de Constituyentes. ¿Por qué? Por esa lucha que tuvimos contra los olvidados de todas las horas, contra los que nadie quería defender, contra los que nadie quería tocar y de pronto sentirme útil a los más necesitados. Y eso todavía me acompaña, el sentido del servicio público, de poder tenderle la mano a quien está invisibilizado. Yo creo que es eso, todavía me acompaña esa emoción, como si estuviese ahí, pues... Claro, es que esa constituyente marcó profundamente a nuestro pueblo, porque por primera vez era algo inédito y el pueblo participó. O sea, es increíble que una constitución en donde el pueblo participa en su redacción, en donde el pueblo participa en todos los conceptos que el presidente Chávez planteaba, y el pueblo asimilaba y también aportaba. Entonces yo creo que de esa época de la constituyente en verdad queda marcada para todo el mundo y por eso es que hasta hoy, en el año 2023, el pueblo defiende con tanta fuerza la constitución, porque es una constitución que la hizo el pueblo, con un líder que marcó el camino y fue seguido por ese pueblo. Y hoy en día el pueblo, esa constitución, como siempre decimos, dentro de ella todo, fuera de la constitución nada, porque es una constitución que la hizo el pueblo con su amor, con su determinación, con su fuerza y cambió por completo lo que es nuestra historia. Nosotros tenemos ahora una democracia participativa y protagónica y se ejerce, bueno, la vemos todo el tiempo, no es en momentos de campaña, no es en momentos determinados, es durante todo el tiempo que se ejerce y el pueblo está tomado en cuenta y el pueblo está participando en todas las áreas de las comunidades, y eso es gracias a la constituyente del 99. Viste que sí le habla bonito, siempre tiene ahí el concepto claro, la constituyente del 99 es el cumplimiento de una oferta, una propuesta, una promesa, un compromiso, porque los candidatos presidenciales ganaban siempre, como pasa con la derecha, en las democracias burguesas formales, con una propuesta, voy a hacer esto, esto y esto, y hacían después todo lo contrario. Aquí el comandante ya les propuso un proyecto histórico, el de Bolívar, un camino a la constituyente, una nueva constitución y abrirle camino a la construcción colectiva de un todo nuevo tiempo. Ahora, hay muchas cosas que se han hecho, que se han avanzado, pero hay muchas cosas que faltan todavía por hacer. Son varias generaciones para construir las bases fuertes de un nuevo estado, de una nueva república, de una nueva sociedad, de un nuevo patrón cultural, educativo, moral, de una nueva conciencia nacional. Todavía falta camino por andar, apenas nosotros lo que hemos hecho es sembrar, recoger alguna cosecha, pero todavía hay mucho campo por limpiar y sembrar todavía, muchas cosas por hacer. Te ha tocado muchas responsabilidades, pero yo me concentraría, primero estuviste en la Defensoría del Pueblo. ¿De qué año a qué año? Desde el año 2014, finales del 2014. Llegaste a la Defensoría del Pueblo. A la Defensoría del Pueblo, que era un sueño de todos los venezolanos que se creara esa institución. Y que la creas tú en el impulso constituyente. La propongo la constituyente. Y después eres Defensor del Pueblo. ¿Quién iba a pensar eso? De verdad es algo increíble, porque algo, digamos, como le refiero, pero yo pienso que nada es casual. Presidente, usted que le gusta también citar lo espiritual, ¿no? Una de las cuatro leyes de la espiritualidad te dice que todo lo que tiene que ocurrir va a ocurrir, tal como ocurre, sin arrepentimiento, para que sea un gran aprendizaje. Para que las personas con la inteligencia emotiva que tenemos podamos de ahí sacar una gran escuela para seguir avanzando y superándonos. Entonces, yo pienso que nada fue así al azar. Nos tocó... Una misión que cumplir. Exacto. Yo siempre recuerdo al general Pérez Arcai. General Pérez Arcai nos decía, mira, hay alguien que mueve los hilos de la vida y lo va colocando uno en una trayectoria para cumplir una misión. Yo creo eso. Si estamos aquí... Se parece. Es porque tenemos que cumplir una misión. Y son energías positivas. ¿Quieres un té, Tare? Un té. Un té. ¿Será que es posible un té con malojillo? En la taza nueva que me regalaron. Me regalaron una taza espectacular. Vamos a pedir el té. Malojillo. A mí me lo traen malojillo con limón. ¿Verdad? Y seguimos hablando. Vamos a esperar que venga el té. Malojillo con limón. Bueno para estas épocas navideñas. Es bueno para todo. Para el equilibrio del cuerpo. Para cualquier catarro. Buen limón. Para mantener la voz fina. Para buena digestión. La gente a veces come mucho en diciembre. Y estábamos hablando de la Defensoría del Pueblo. Abriste las puertas de esa institución. Sí. Que tú ayudaste a crear en la Constitución. Para que la gente trajera cosas. Denunciara. Y te movías con la gente. Fue un momento de verdad inolvidable. Porque esos eran años. Recuerden. Salimos del tema de las guarimbas. Y del 2014. Y de pronto derrotada ese momento tan oscuro. La gente cuando ve que esa Defensoría se abre las puertas. Los programas de atención en la calle. Yo incluso creé un programa que ahora lo tenemos en la Fiscalía. Que se llama La Defensoría va a tu plaza. Ahora es el Ministerio Público va a tu comunidad. Y entonces nos instalamos en la plaza. En el país. A escuchar a la gente. Atender la denuncia. A que la gente se sintiera el olvidado. El sencillo. El humilde. El que nadie mira cuando camina. Pero tiene un problema. Se sintiese oído y escuchado. Hay que escuchar a la gente. Impresionante. Hay que hacer más por la gente. Hay que tener mil mecanismos. Yo creé en uno por diez el buen gobierno. Pero estoy todos los días pensando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para escuchar a la gente. Que la gente tenga la conexión directa. Que la gente se sienta escuchada. Partícipe. Eso es una preocupación permanente. Ahora. Podemos ir al dos mil diecisiete. Guarimba. Intentos de golpe de estado. Terrible. Asesinatos. Sangre. Traiciones. Y violencia. Y acá el primero de mayo en la avenida Bolívar. Yo convoqué a constituyente. Me acuerdo. El pueblo lo acompañó. Salió la gente. Votó la constituyente. Y con la constituyente llegó la paz. Increíble. La paz. El día después. Como cae una bendición. Un rayo luminoso. Y llegó la paz. Y desde aquella época. Paz. Y paz para siempre. Paz perpetua. Pero. La constituyente empezó a poner todo en su lugar. Silvia. Y es que. Recordando ese momento. Momento del llamado a la constituyente. Hasta ese día hubo violencia. Increíble. Al día siguiente amanecimos en paz. Y como tú decías. Esa paz. No para el momento. Sino para siempre. Porque ya el pueblo está claro. Aquí más nunca. Vamos a volver a violencia. El pueblo. Todo el mundo. Eso es uno de los consensos. La gente. Hay consenso. La gente no vuelve más nunca a eso. Y la constituyente abrió las compuertas. Para empezar a hacer reestructuraciones. Cambios. Para restablecer la justicia en el país. Y una de las primeras instituciones. Podridas como estaba. Era el Ministerio Público. La peor. La Fiscalía General de la República. Cuando tú llegas ahí. ¿Qué encuentras allí? Cuéntame. Porque estas cosas nunca le hemos hablado. Encuentro. Mire. Una mezcla de un cartel. Estilo mafia. Del peor. Digamos. La peor copia. De lo que es el narcotráfico. Por la manera de unir. Tráfico de influencia. Legitimación de capital. El lavado de dinero. Extorsiones. Extorsiones. Pero era. Era algo como ya normal. Porque incluso directores. Fiscales superiores. Veían el mal ejemplo de la titular. Y del marido de ella. Tenían una oficina para operar. Y extorsionar a quien les daba la gana. Y eso permió de una manera que estaba. Era una institución desmoralizada. Yo sufrí mucho eso como jefe de Estado. Desmoralizada. Porque nosotros descubríamos cosas. Mira. Tal funcionario. Lo descubríamos en mil cosas. Se hacía la investigación. Se le pasaba la investigación a ella. Luis Ortega Díaz. Bandida. Prófuga de la justicia. Y entonces ellos le avisaban. A las personas involucradas. En el robo. En la corrupción. Y las personas se iban. Se iban para Colombia o Estados Unidos. Y se declaraban perseguidos políticos. Y se acababa todo. Entonces yo decía. Pero que es esto. Después del tremendo esfuerzo de investigación. Se descubre. Después fue que supimos. Que la banda esa de bandidos. Los que dirigían el Ministerio Público. Tenían entonces con chupancia. Negocio. Y bueno. Les cobraban a ellos. A todos los niños. ¿Qué más encontraste a ellos? Encontré mucha desmoralización del personal. Que no era ascendido. Abogados que tenían brillantes. Con cursos. Maestrías. Póngase usted. Diez años. Y eran simplemente adjuntos. No les daban la oportunidad de ser. Ni fiscales auxiliares. Ni fiscales provisorios. Ni fiscales superiores. Aparte de la corrupción. Institucional. De manera. Digamos. Como usted la señala. Estaba también la corrupción moral. Del amiguismo de dos o tres. Y entonces. Créame que fue. Reconstruir. Ni siquiera la palabra. Yo diría. Volver a fundar desde la ceniza. Una institución. Pues recordemos que esa gestión. Duró 15 años. La de esa señora. Pues ya tuvo el poder. De las dos reelecciones más. El tiempo previo que estuvo. Allí. Y como jefe. Siento que. Si usted me pide una conclusión. Años después a eso. Siento que ha habido un punto de inflexión. Me gusta esa palabra. Un punto de inflexión. Como un hito. De lo que era eso. Durante tanto tiempo. Y lo que es ahora. Una institución. Como usted. Yo se lo agradezco. Porque. Siempre señala el valor. Del ministerio público. Como titular de la acción penal. Imagínense. O sea. Un presidente. Que no contaba. Dentro del pueblo ciudadano. A una institución clave para la justicia. Eso desespera. Porque la justicia. Es la columna vertebral. De todo. Entonces yo siento que el hito es. Que ahora. Esta institución está cerca del pueblo. Tiene. Un prestigio técnico. La gente ve que. Es una gran responsabilidad. Total. Fíjate. La constituyente llega. El 4 de agosto de 2017. Llega. Así mismo. Y llega la paz. Pero también llega. La reestructuración de varias instituciones. Y el comienzo de la refundación del ministerio público. Así mismo. Y luego en el transcurso. De todos estos años de conspiraciones. De guerras. De amenazas. De tanta maldad. Bueno. Hay muchos casos. Simbólicos. Terrible. Que están. En pleno desarrollo. Imagínense. Hay cosas que a mí. Estaba hablando con Silita en estos días. viendo las redes sociales una noche. ¿Te acuerdas Silia? Y estábamos hablando. Algo que de verdad. Yo personalmente le agradezco a los fiscales. Y a las fiscales del país. Y a su titular. Titular del ministerio público. La atención. A una cantidad de adultos mayores. De abuelitos. Abuelitas. Abusados por gente abusadora. Perversa. Mala. Mala. Eso se dice. Que le quitan cosas. Casas. Apartamentos. Cuestas bancarias. Que maltratan. Porque creen que no hay justicia divina. Creen que pueden maltratar a un abuelito. Quitarle algo. Y listo. Bueno. Por ser ancianos. Tendrán que responder. Quizás algunos huyen del país. No sé. Pero tendrán que responder. Mira. Al que lo ve todo. Increíble. Hay un caso muy simbólico. Que es el caso. Del señor. Ciccone. Que me cuentas el caso del señor Ciccone. Sí. Muy conmovedor. Un italiano. Que graba un video. El nieto se lo graba. Él hablando. En ese castellano italiano. En mayo de este año. Diciéndole que. Le habían ocupado. Un local. De casi 1500 metros. ¿Dónde? En Maracay. En El Limón. El mismo fundó. El supermercado más grande de esa zona. Él llega. En los años 50. Y aquí se casa. Gaetano Ciccone. Tiene sus hijos. Y de pronto. La persona que. Le invade el lugar. Prácticamente. Él decía. Que le paga. Me paga 6 bolívares. Eso no da para un perro caliente. Luego va. Y no le pagó más en pandemia. Y el hombre vivía. Era de eso. O sea. El sustento de él. Señor Gaetano. Para su comida. Para sus alimentos. Era. Ese local. Yo veo el video del señor. Era. Fue muy conmovedor. Y. Designamos un fiscal. Y de manera inmediata. Presidente. Eso es lo bueno también. Cuando actuamos de manera unida. El sistema de justicia. Logramos restituirle el bien. Yo creo que fue. En 72 horas. Él graba un video. Este. Conmovedor. Eso es viral. ¿Cómo se enteran ustedes. En la fiscalía general de la república? Él me manda el video. Él me etiqueta. Pero tú lo ves. Lo vi. Te lo mandan. O tú lo llegas a ver. Yo lo llego a ver. Porque él me etiqueta. Tú revisas las redes permanentes. Yo lo reviso presidente. Porque veo que me etiquetan demasiado. Con casos. Invisibilizados. En todo el país. Zonas que nadie. Como usted mismo señaló. Me agrada que eso lo conmueva. ¿A quién le paraba ante un abuelito? Ah, bueno. Es un ancianito. Bueno, por las redes sociales me consta. Yo descubro muchas veces denuncias que hace gente anónima. Y así como las descubro en TikTok, por ejemplo, lo recuerdo, se lo envío hoy mismo al fiscal. Le digo. Y se actúa. Y me alegra mucho que ustedes estén revisando. Y particularmente, Poeta, que tú revises eso. Lo vimos. De hecho, tenemos una sala situacional desde el año 2018. No fue en el 2017, pero era tanto la cuestión de las denuncias así por esa vía. Por redes. De internet, que yo dije, oye, vamos a que en una sala situacional, porque... Y hacerle seguimiento a todo. Y fue parte de conectarnos más con la gente. Sí. Hay que reivindicar a los abuelitos y abuelitas. Eso es lo que es. Hay que reivindicarlos permanentemente. Porque... Hay que protegerlos. Buscar. Uno tiene que buscarlos. No esperar que le llegue a uno. Uno buscarlos. Y es toda la sociedad. Ahí en la comunidad, en el barrio. Proteger a los mayores. A la abuelita, al abuelito. Protegerlos. Abrazarlos. Una sociedad mejor. Se mide por el grado en que ama y protege a sus abuelos y abuelas. Porque todos vamos para allá. Que no haya un abuelo solo. Ah, Silvia. Que no haya una abuela sola. Es vital. Cada uno tiene su historia. Acompañarlo en familia. Y desde el Ministerio Público, pendiente de los abusadores. De los abusadores. Que le caiga todo el peso de la ley. El que abuse. El que time. El que estafe. El que robe. A un abuelito. A una abuelita. Por eso, vea usted que fue tan... El aluvión era tan grande. De las pancartas. Salían los abuelitos con un video. Que su propia esposa, la primera combatente de Silvia, me envió un caso. Sí. Porque ella se conmovió. Dice, oye, qué viejito tan educado. Mira, ve esto. Le quitaron una casa. Y logramos restituirlo en tres días. Porque eso es lo bueno. Que cuando actuamos de esa manera. Tienen los papeles. Son los dueños. Pero no un supuesto ocupante ilegal. Se los quito. Como son ancianos. Se aprovechan. Ahora vea. Desde mayo hasta ahorita, presidente. ¿Usted sabe cuántas viviendas hemos restituido? Más de mil. Es un hecho increíble. Positivo. Y ya los delincuentes como que se están yendo. Por cada vivienda, mil bendiciones. Para ti, para tu familia. Amén. Inshallah. Ahora, hay otro caso de verdad doloroso. Muy doloroso. Difícil. Muy difícil. Caso del profesor Carlos Lanz Rodríguez. Maestro de revolucionario. Doloroso. Duro. Duro. Que se intentó manipular. Hubo manipuladores para encubrir. Hubo manipuladores para tratar de dañar. A la revolución. Me atacaban directamente a mí. A mí. No solamente a las instituciones. A mí. A nivel internacional. Y hubo manipuladores. Bueno, tratando de llevar el caso a la CPI, etc. Hubo manipuladores que se dejaron manipular. Bueno, por bajos sentimientos, mezquindad, envidia. Y después callaron. 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 Y el que calla, otorga. Otorga. Muy doloroso. Pero que demostró la capacidad científica de la Policía Científica Venezolana, del 6CPC. en coordinación con la capacidad investigativa y científica, la paciencia de la Fiscalía General de la República. De verdad que fue descubrimientos terribles. Algo escabroso, escabroso. De esos días terribles. ¿Qué me puedes contar? Presidente, vea que cuando ocurre la denuncia de la desaparición, a todos nos pareció extraño cómo en plena pandemia alguien, un adulto mayor de 77 años de edad, iba a desaparecer de esa manera. Y la tesis de que se lo habían llevado el Mossad Israelí o la CIA nunca nos convenció. Porque no tenía sentido, supuestamente, a alguien ya jubilado, políticamente inclusive, hacerle una revancha a esa magnitud. Sin embargo, los familiares lograron, entre comillas, no hay crimen perfecto, un éxito parcial que fue con lo que significan los comités, los llamados comités que ellos controlaban, las redes, detener los avances investigativos. Como que no los tocaran a ellos, al entorno más cercano. El objetivo de ayer es que no nos toquen a un punto tal que luego fueron mutando. De decir eso, empezaron a decir, no fue el gobierno. No lo decían ellos directamente, pero lo insinuaban. Ahora, ¿por qué va a ser el gobierno si el gobierno fue quien le dio a Carlos Lanz toda su prestancia? Lo reivindicó, le mostró las mejores oportunidades de crecer políticamente, cargos en la CBG, en todas las partes, ¿no? Y como profesor. Entonces, yo recuerdo que nosotros conversamos el caso para reabrirlo y lanzamos una línea de investigación diferente. Porque yo estuve en la mente siempre, nunca abandoné de mi mente la persistencia de investigar, porque yo tenía una intuición también. Tenía la intuición y veía la perversidad y la maldad, porque uno aprende. A mí me han subestimado y me subestiman, todos los días me subestiman, pero uno aprende. Y yo hablaba con Cilia mucho. Cilia fue detective de la Policía Técnica Judicial. Y teníamos, mira, el time de algo. Y después empezaron a aparecer elementos, un elemento, otro elemento y bueno, toda la verdad. Toda la verdad reaparece con fuerza a partir de la decisión de reaperturar el caso, incluso hasta con una recompensa. Me llamó mucho la atención que lanzando esa recompensa de ese calibre, más bien buscaron los familiares extrañados a pagarla. Que por qué otra vez esto, que por qué nos están llamando. Y de pronto, fíjese, en los detalles es donde está todo. En los detalles. Decía Mao Zedong, decía todos los grandes genios de la humanidad lo han dicho, ¿no? Nosotros comenzamos a entrevistar en línea de investigación a todos. Todo el entorno familiar y el entorno cercano. Una muchacha que trabajaba con ellos día y noche, que se crió con ellos, de pronto no estaba en Maracay. Oye, ¿por qué no está? Era la sirvienta que a la vez, la palabra pudiera decirse, que alguien que ellos adoptaron como tal para trabajar con ellos, pero era como una familia. De pronto aparece y yo digo, oye, vamos a ver dónde está esta mujer. Está en el estado Zulia, por allá por los lados de los campos petroleros de Cabima. Pista 1. No la traímos. No la traímos y yo la interrogo. Ahí yo comienzo a ser el interrogador, vamos a poner entre comillas, ¿no? De todo ese entorno. Y ella revela cosas muy fuertes. Primero, la traición de la propia Kumare, que era la esposa de Carlos Lange, hacia él. El doble juego que le hacía. Las peleas que tenía. O sea, no era eso como ella se presentaba. Un infierno. La negada luchadora, no, mire, eso era horrible entre ellos. Peleaba ella mucho con él. Y entonces, bueno, y aparecieron, entre comillas, ella dice, amiguitos de Kumare, que no eran a la vez amigos de Carlos Lange. Entre ellos, Glenn Castellano. Vean que eso no se me olvida. Tengo buena memoria. Aparece Glenn Castellano, vamos a traernos a Glenn Castellano. Bueno, empezó a mariar. Como buen delincuente con cuatro antecedentes penales de prisión y varios por robo. Yo me acuerdo que lo interrogué una madrugada. Y noté ya. Yo dije, este se cayó. Mientras lo voy a interrogar. El instinto, ¿verdad? Sí, no, no, mientras lo voy interrogando, yo le digo a él, mira, a ti te delató, Kumare. Y dijo que tú lo mataste. El pelo a los ojos así, me delató. Dijo, sí, que tú fuiste. Ahora, yo quiero saber por qué lo hiciste, ya que ella te delató. Mira, y yo muestro esta carpeta, aquí está, ven. Dice que tú fuiste porque tú eres un matón, te la pasas en tu cobrón. Entonces, él baja la cabeza, se quiebra y dice, oye, estoy muy cansado. ¿Pudiéramos hablar mañana en la tarde? Le digo, hoy en la tarde. Ya, cuando habla conmigo, en la tarde dice todo. Bueno, mira, ella me contrató, ella me pagó. Yo fui a buscar los sicarios en Tocorón, en el barrio que está cerca. Fueron tantos miles de dólares, lo sacamos de tal sitio y cuenta ya todo por detalle como fue. Y nos da los nombres. Aparece un sindicalista, te lo conoció, Tito. Él mismo admitió los hechos. Lo interesante de este caso, presidente, es que todos admitieron los hechos. Todos. Cinco acciones, sí. Allí vea que yo le puedo decir que hay condenados en estos términos. El número, le voy a decir el número, para no... Allá hay nueve condenados. Convictos y confesos. Convictos y confesos, pero fíjese, ese caso estremeció el país, créame. La gente en la calle decía, bueno, ¿dónde está Carlos Lange? Era como una novela. Nos estremeció terriblemente. Sí, pero que ellos quisieron inducirla para que no llegaran. Claro, nos estremeció primero la desaparición de un hombre de su valor, de su moral, que dejó un legado. Nosotros hemos bautizado plan Carlos Lange Rodríguez, los planes de los conucos escolares, de nuestros niños, niñas, jóvenes, en todos los liceos. Él dejó un legado. Y después nos estremeció la terrible manipulación y el descubrimiento de este terrible crimen. Que al final, por la persistencia, el profesionalismo del ministerio público que tenemos en Venezuela, Silvia. Sí, ese caso yo creo que es uno de los casos más terribles de estos tiempos. Y al principio fue complicado, porque los denunciantes eran los autores. Imagínate. Y entonces crearon lo que ya ustedes decían, los comités para defender y para la coartada. Y yo recuerdo que en esos tiempos el CICPC y todos los organismos que estaban participando con ese olfato apuntaban hacia la esposa. Hacia el entorno familiar. Hacia ese entorno. Y los convocaron y los citaron para el polígrafo. Y ellos armaron un gran lío. Yo recuerdo que se hizo público porque allí ellos ya decían, bueno, pero ellos quieren, deberían colaborar con la investigación. Y allí empezaron a acusar prácticamente e indirectamente al gobierno. Ah, directamente. Entonces ahí más bien quedaron delatados. Yo dije, están tratando de encubrir. Y ahí... Que lo estábamos reprimiendo. Sí, entonces, pero era complicado porque salían los defensores de supuestamente los dolientes. Y después cuando sale toda esa verdad, los que habían defendido a esa gente quedaron también desmoralizados. Y todo el mundo quedó, bueno, en primer lugar afectado. Pero también con la tranquilidad de que el caso fue esclarecido completamente. Convictos y confesos están en prisión como deben estar, pues. Correcto. Gracias a Dios. Y deja una gran enseñanza, presidente. Creo que la más importante es que nunca hay que dejarse llevar por la primera impresión que aparece como línea de investigación. Como que esto fue así, ya, vamos a cerrar esto. Sí, porque hicieron el crimen y tenían la coartada para imponerla. Y después fueron, claro, con el apoyo de las redes y los medios. Entonces siempre señalar Maduro, Maduro, Revolución, Maduro. Siempre. Esa es la gran manipulación de todos los tiempos. Correcto. Y vea, la verdad, de allí yo creo que siempre hay que tener una capacidad y cualidad de utilizar todas las herramientas que nos da, gracias a Dios. Lo que implica la experticia forense, lo técnico-científico, la parte humana, ver a la persona. Este caso se ganó un cangrejo de oro. Sí, un cangrejo porque verdaderamente fue una proeza de la inteligencia, la investigación y la capacidad profesional. Ahora, hay un caso ahora muy actual, también, después de pasar el tiempo, como fue el caso del profesor Carlos Lago. Un caso que, cuando fuiste defensor del pueblo, bueno, intentaste que se investigara. Con fuerza, sí. Con las pistas. Que es el caso del cancerbero. Así que es. Que también lo taparon. Lo taparon. La misma fiscal, la misma gente. Con desprecio, incluso. Con desprecio de un muchacho que es una gloria del canto venezolano, internacional, que ha tocado a varias generaciones. Y que tú lo reabriste con el tiempo y tienen grandes avances. Sí, presidente. ¿Qué avances tiene en el caso cancerbero? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a reabrir el caso? Ahora ya como fiscal, ¿qué elementos? Oye, me siento así como cuando íbamos a los programas de aquello, ¿se acuerdan? En la mañanita que nos acreditaban esos periodistas. Bueno, sí, efectivamente, vea, yo cuando era defensor del pueblo, sentí, me conmovió mucho ver a sus hermanas y al papá, no aceptando la tesis inicial. De que él era un esquizofrénico y entonces un ataque esquizofrenia mató y después se mató. Ellos decían, no, pero, o sea, eso me quedó grabado y nosotros intentamos en la Defensoría del Pueblo, como usted bien lo señaló, buscar una línea de investigación diferente a esa. Porque si ellos decían, oye, él nunca sufrió de esquizofrenia, él nunca era una persona histérica, todo lo contrario, más bien era tímido. Su fuerza física era limitada, un metro sesenta y cinco, sesenta y cuatro kilos de pesos, sesenta y dos kilos de pesos. Carlos Molnar, al que supuestamente él mata, mide un metro ochenta y pesa el doble que él. Entonces, ¿cómo es eso? De pronto pedimos la exhumación, pedimos reaperturar la caída libre, hacer nuevas experticias de lo que implica la parte de la hematología y no nos lo aceptó la Fiscalía. Más bien querían cerrar el caso con esa hipótesis del homicidio-suicidio, incluso imputando a Tayron González, a Cancelero. Luego en diciembre buscaron cerrarlo por un sobreseguimiento. Pero afortunadamente eso quedó así. Pero le digo algo, presidente. Era impresionante ver en el Twitter que yo uso, un Twitter personal. Póngase que yo escribía sobre cualquier tema. Siempre había alguien que me decía, ¿y qué pasó con el caso Cancelero? O sea, como reclamándome. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó en la reapertura el caso? ¿Por qué no seguiste con el caso? Pero eso desde aquel tiempo hasta ahorita. Y yo dije, oye, pero esto va a ser una deuda de esas que no son muy buenas, ¿no? O sea, tener esa deuda moral con sus seguidores. Uno que lo admira tanto. Y yo recuerdo que publicaba sus canciones en el Twitter a finales del 2012, 2013, estando al vivo. De hecho, lo llegué a ver una vez. Una persona de una energía muy bonita. ¿En una presentación fuiste? Lo conocí en donde está un tatuador. Donde un tatuador. Él se estaba tatuando y tú también. Sí, yo me estaba tatuando y él estaba como de testigo allí porque era el tatuador. ¿Y lo pudiste conocer? Sí, sí, saludar. Pero él era muy tímido, muy retraído. Pero te transmitía eso, una energía espiritual. Nada que ver con eso que presentaban. Y de pronto yo digo, oye, pero si estamos en el Ministerio Público, vamos a reabrir esto con las técnicas que tenemos. Créanme que en cuestiones de días se vieron cosas impresionantes. Una vez tomada la decisión de reabrir el caso. De reabrir el caso, que nos den el expediente. ¿Qué fueron descubriendo? ¿Qué cosas hay de nuevo? Ya nos hemos enterado por las ruedas de prensa que regularmente es da, que informas a la opinión pública. De elementos realmente contundentes que tumban toda la versión que habían impuesto. Porque habían impuesto una versión. Totalmente. Totalmente. Porque los muchachos, yo hablo mucho con los muchachos, con los niños, niñas, con la juventud, que ama a Cancervero, que canta sus canciones, que lo respetan. Y esa versión la habían impuesto. Increíble. ¿Qué cosas nos puedes decir ahora aquí? Pero había una incredulidad dentro de todo, porque no pegaba, como dicen. Eso no pegaba. De pronto, vea, apenas hacemos lo que es la inspección en el lugar del suceso. Reconstruí el caso de cómo era. Al principio, ver la ventana. Cómo una persona esquizofrénica saca ocho ventanillas para luego lanzarse. En un estado, supuestamente, como decía el video del hermano Guillermo Amézquita y Natalia Amézquita, ellos eran los que llevaban la parte comercial de Cancervero, eran los productores, los managers. Él tuvo una pelea con ellos, él no quedaba su manager, días antes del hecho. Y él va a esa casa de ellos porque la luz en su apartamento se apagó, pues se fue la luz y él va a dormir ese día allí. Y de pronto ocurre lo que ocurrió. Pero nosotros, cuando reconstruimos los hechos, vemos que, primero, hicimos algo importante, y Silvia, que es una experta, lo sabe, la caída libre, con un muñeco idéntico, en tamaño, en peso. La forma como él aparece en las fotografías, en la fijación del lugar del suceso, cuando cae. Es como si él estuviera durmiendo. O sea, las manos así, mirando hacia arriba, y eso es imposible cuando alguien cae de un décimo piso. Tú caes realmente con una pierna de un lado, una mano de un lado, la cabeza de un lado. Vimos fracturas en el lado derecho, pero habían ocultado que, en las fotografías fijadas en el expediente, habían cuatro heridas. Punzo penetrante. En el lado izquierdo. Previas a la caída. Y eso lo ocultaron. Lo ocultaron, nunca lo dijeron. Hicimos lo que se llama una autopsia psiquiátrica, bien importante en lo que implica la medicina legal, moderna. Todo el entorno fue entrevistado nuevamente. Sus familiares, sus amigos. No hay un solo indicio de que él consumía medicamentos para curarse de una esquizofrenia o de una depresión. Absolutamente. Nadie dio un indicio de que él pudiera tener una enfermedad o un trastorno mental, que fue lo que dijo Natalia Mezquete, Guillermo Mestica, para referir, él fue el que mata y luego se suicida. O sea, solo por ello decir eso, sin investigar. Posteriormente, hay algo mucho más revelador que no lo hemos dicho, lo voy a decir ahora aquí en su programa. Se basaron los investigadores en las huellas, supuestamente en las huellas que daban hacia la ventana como que esas eran de Tyron González. La investigación hecha a cabalidad con expertos forenses, con... Calcule usted lo más moderno de lo que implica una investigación científica. Determinan que esas no eran las huellas de Tyron González. Vea lo grave de esto. Es nuevo, esto no lo he dicho. Y que lo que allí está fue superpuesto. Totalmente cambiaron el escenario de los hechos en lugar del suceso. Fue totalmente cambiado. Pero hay algo más grave. En la caída libre, en la reconstrucción de la caída libre, es mentira que él se levanta de puntillas, se monta en el lugar y salta. Porque cuando se hace una simulación de ese nivel, el cuerpo no cae de la manera en que él cayó. O sea, que también allí mintieron en la investigación. Se montaron todo un escenario. Totalmente. Entonces es lo más, digamos de ahorita, de horas que tenemos, que se suma a lo anterior, a la autopsia psiquiátrica. O sea, que van configurando ya... Un avance. Van configurando un avance, pero se va descubriendo, como se ha hecho en otros casos, que comentábamos, los que hemos comentado, se va configurando un escenario que todo pareciera indicar que a este muchacho lo asesinaron. Primero. O sea... Correcto. Y seguramente en la investigación del Ministerio Público seguirá avanzando. Bueno, te agradezco mucho, de verdad. Y ahora pudiéramos hablar horas en este podcast especial con el poeta y fiscal general de la República, doctor constituyente Tarek William Sartzilita. Y claro, que en ese caso lo que es importante es que se está despejando la verdad. Y que desde un principio nadie creyó la hipótesis, nadie creyó lo que habían concluido en ese momento. No había la duda y por eso a ti, se te preguntaban tanto y a nosotros también. Y sabes que esa juventud que era seguidora no se comió ese cuento. Y entonces, gracias a Dios que ya se está despejando y todo apunta a la verdad que nosotros hemos visto a los padres y a los familiares de este muchacho. Y nos da tanta tristeza porque no van a recuperarlo, pero sabemos la satisfacción que ellos van a sentir y que sienten que el nombre de su hijo, de su hermano, que ha reivindicado y que va a quedar esclarecido el caso. Y que va a haber justicia. Porque es lo importante que haya justicia. Justicia. Se habla de la sed de justicia. La justicia es una fuerza sanadora de la mente, del alma, de la vida. La justicia es la base de la paz, de la convivencia. Y vamos encaminados. Faltan muchas cosas por hacer siempre. Sí. O te lo podría decir de otra forma. Se pueden hacer las cosas mucho mejor. ¿Verdad? Y cambiar lo mal hecho. Y hacer las cosas mejor. Y ese es el reto que tenemos como hombres, como gente, como venezolanos y como generación inclusive. ¿Verdad? Así. Porque venimos una generación. Y pudiéramos hablar. Y yo podría decirte, fíjate, si tú me preguntaras del rock, ¿cuáles son los mejores grupos de rock que yo considero? Yo te diría, la línea fuerte y clásica, creativa y poderosa, Lex Zeppelin. Lex Zeppelin. Escalera al cielo. Deep Pearl. Púrpura Profunda y Tangeraster. ¿Qué grupos de rock recomendarías tú? Bueno, mire, yo diría uno que no es muy oído, pero me marcó mucho. Procol Harun, con una canción que se llama En tu blanca palidez, que era muy suave, muy melancólica. Obviamente, Pink Floyd, por todo lo que implicó y lo que simboliza Roger Waters, un héroe del rock and roll, pero un héroe civil. Se manifiesta de una manera increíble en contra del genocidio palestino, siendo él la mente brillante de lo que significa Pink Floyd. Y si me pide tres nada más, yo diría The Beatles, o sea, Los Beatles, por lo que es John Lennon. ¿Viste la canción de Inteligencia Artificial que publicaron de Los Beatles? Sí. Bueno, impresionante. Ahora te preguntaría... ¿Qué viene ahora? ¿Te gusta tatuarte? Más o menos. El primer tatuaje me lo hice cuando tenía 20 años con tinta china. Tinta china. No, no, no. Y tres agujitas. Las coloquían con un, vamos a decir, hilo de coser. Ahora las técnicas son menos agresivas, menos dolorosas. Me dio hasta fiebre. Si tuvieras que tatuarte una frase ahora, en este momento de tu vida, ¿qué frase te tatuaría? Paz. Sin duda, sin duda. Por lo del movimiento hippie, que es lo que los gringos quisieron luego desnaturalizarlo. Ellos son la representación de la paz, de la defensa del medio ambiente, de la contracultura. Yo diría eso. Peace and love. Paz y amor. Algo así. Peace and love. Si me llego a tatuar, Silita, me tatuaría paz y amor también. Sí. Eso tiene una fuerza grande. Yo me pondría vida. Vida. Bueno, todo está relacionado. Y si te tendrías que tatuar ahora, en este momento, el rostro de algún símbolo, ¿qué rostro te tatuaría? Yo tengo tatuados los tres rostros de mis hijos. Serían los dos rostros unidos de mi papá y mi mamá. Una belleza. Yo me tatuaría el rostro de Jesucristo. ¿Y tú, Silita? Yo creo que tenemos un cuadro. Pero es la espiritualidad. Donde aparecemos los dos con todos los nietos. Y las nietas. Nietos y nietas. Bueno. Ese cuadro me lo tatuaría. El hiperrealismo lo logra. Sí. El hiperrealismo logra que algo así grande lo hace. Ahí están todos los nietos, todas las nietas y él y yo. Bueno. Y los cuatro hijos. Bueno, realmente. Completo. Este podcast ha sido. Fue algo diferente. Muy diferente. A leccionador para las cosas que hacemos y sobre todo las que están haciendo. Para la nueva generación y nuestra generación, que no es tan nueva, pero vamos refrescando el alma. Te agradezco mucho, poeta. Gracias, presidente. Seguimos en un camino. El camino de la paz, el amor y la vida. Maduro Podcast. No te lo pierdas. Segunda edición. Quedó impecable. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Amén. Amén.